Amigas y amigos, comienzo este programa citando la famosa frase del escritor Juan Luis de Alarcón en su obra La Verdad Sospechosa. Comillas, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Cierra comillas. De seguida, el comentario editorial. Generalmente en el debate político cotidiano se suele atribuir el fracaso del diálogo al fenómeno de la polarización. Se argumenta que el clima enrarecido por el odio y por el estímulo irracional al rechazo de cualquier iniciativa, por el hecho de que ésta provenga del adversario. Es la causa de que en el país no se haya podido instaurar un escenario en el cual se procesen divergencias y se aborden temas que no sólo interesan a la clase política, sino al conglomerado nacional. En lo personal, tengo una apreciación diferente. Discrepo de semejante simplismo, que en cierta forma consagra una excusa baladí de uso diario, achacarle a la polarización prácticamente todos los males y frustraciones de los que los venezolanos padecemos en este momento. Creo, por el contrario, que lo que sucede es mucho más complejo, que en principio obedece a una ausencia notoria de la cultura del diálogo. Esta característica se ubica principalmente en el sector político partidista. Los grandes temas no reciben tratamiento apropiado. Siempre son despachados con extrema ligereza. Lo que en verdad cuenta en los debates que se dan y en los enfoques de la situación nacional, salvo excepciones, es lo anecdótico, el chisme, la superficialidad en los enfoques. Esta perversa desviación no es de ahora, viene del pasado, en un proceso de acumulación caracterizado por la banalidad y la esturticia. Lo que ocurre en la actualidad retrata fielmente lo que quiero decir a la audiencia de este programa. Nadie en sus cabales puede negar que Venezuela está colocada en una gravísima encrucijada y que el desenlace de lo que sucede nos afectará a todos por igual, a la oposición, a los chavistas, a los independientes, a los trabajadores y a los empresarios, a los profesionales y a los estudiantes. Pero entre nosotros existe el criterio de que aquellos que piensan que se pueden salvar de la adversidad por la sola circunstancia de estar ubicados en determinados espacios políticos e ideológicos, lo cual no es cierto. Por eso que a la carencia de una cultura de diálogo que pasa por establecer prioridades en el abordaje de los temas, de los que requieren un tratamiento urgente y de los que pueden ser diferidos, hay que sumar el dato consistente en destacar el valor de la palabra y del compromiso. No entiendo, por ejemplo, cómo es que el llamado a una constituyente para desbloquear la actual situación y abrir caminos al diálogo puede ser rechazada en bloque por los factores claves de la oposición, la MUT y por una institución como la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Venezolana, que llamados mundiales como los del Papa Francisco, gobiernos de la Unión Europea y latinoamericanos, así como otras latitudes, no sean escuchados y cómo el sentimiento nacional favorable al diálogo que registran todas las encuestas que se hacen en el país se ha despreciado. ¿Qué priva entonces a la hora de rechazar el diálogo? ¿Incultura política? ¿Planes para que los preparativos de un golpe de Estado o una invasión extranjera no se vean perturbados? ¿Indiferencia ante los riesgos que corre Venezuela de experimentar la misma suerte de otras naciones en situaciones parecidas a la nuestra? El diálogo, quiérase o no, es la única opción que garantiza paz y entendimiento a los venezolanos. Una pausa y al regresar el converso con Román Chalbó, director de cine, de televisión, teatro y dramaturgo. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Román Chalbó, intelectual, escritor, dramaturgo, director de cine, de televisión. Un valor extraordinario de este país, con una capacidad para la creación, para la dirección extraordinaria. Bienvenido, Román. Muchas gracias, José Vicente. Mira, nadie más indicado que tú para hablar del tema cultural. En este programa le damos una gran importancia al tema cultural. Desde luego conectado a la política, como es lo político. Hay una estrecha relación entre cultura y política. Quienes no manejan la cultura no pueden manejar la política. Así es. No. Hay un debate soterrado aquí en Venezuela, difuso, sobre el tema. Por ejemplo, cultura popular y cultura elitesca. Ese debate subyace en el país. Creo que es un tema extraordinario, ¿no? Porque es polémico. ¿Tu opinión? Yo pienso que no debería haber diferencias en la cultura y que la cultura elitesca pueda llegar a un humilde que vive en un cerrito, ¿verdad? Y que esa persona llegue a educarse de tal manera, ¿verdad? Que alcance la cultura en todos sus ámbitos, porque la cultura es algo muy extenso. Te lo digo porque yo fui criado por mi abuela. Mi abuela tenía libros en su mesa de noche y yo se los quitaba y los leía. Y posiblemente, cuando yo leí a los 10 años Los Miserables de Víctor Hugo, que ya lo tenía, no lo entendí como lo leo cuando tenga 25 años o cuando tenga 30. Ahorita estoy leyendo de nuevo a Proust. Y cada 10 años que lo leo, encuentro cosas diferentes que quizás no había comprendido la vez anterior. La cultura debe llegar a todas partes. Debe haber la facilidad de que la gente se acerque a la cultura y también acercar la cultura a la gente. Se han hecho cosas positivas, pero nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque siempre se necesita más. A veces no es suficiente. Por ejemplo, en estos momentos la gente de teatro, alguna gente de teatro están molestos por la manera como se maneja la cultura y se ha hecho muchas cosas por la cultura, pero siempre falta más. No es suficiente con lo que se hace. Y hay que llevar también la cultura, que eso sí se está haciendo, a los barrios populares. Por ejemplo, desde el punto de vista de cine, hay cineclubs que me han invitado y yo he ido con una gran emoción. Fui a un cineclub de Katia y están todos los ranchos y tú te sientas en el piso y la pantalla está allá abajo, al final, gigantesca. Cuando voltea la gente en las puertas de los ranchos, viendo aquella maravillosa película. ¿Qué reacción observaste en esa gente? Estaban alucinados porque la película que se estaba proyectando era del Indio Fernández. María Candelaria, con Dolores del Río y Pedro Armendariz, una película que ganó premio en Canes con la fotografía de Figueroa, que Canes dijo, la luz nos llega de México, por la iluminación de aquella película, las imágenes de Figueroa. Y ellos estaban metidos dentro de la película, asombrados, recibiendo aquella poesía y aquella magia. O sea que ese momento para mí fue inolvidable y me gustaría repetirlo y ver que eso se repite muchas veces. Una especie de milagro. Sí. Mira, en el contexto actual de Venezuela, una Venezuela polarizada, salvajemente polarizada, ¿cómo asumir este tema? Porque todo lo que tú hagas en este momento está en el marco de la polarización. Es cierto. El peligro que hay es que están provocando una guerra civil que hay que evitar a toda costa. Yo decía que en una época cuando yo estaba... Esa afirmación tuya despierta mucha inquietud, por decirlo tú. Es lo que yo siento, lo que palpito. Y da la casualidad que la planta insolente, la película que acabamos de estrenar... ¿De la cual vamos a hablar ahora? Que vamos a hablar ahora, recuerda muchísimo lo que está pasando. Con escenarios distintos, con personajes distintos, pero es lo mismo. La planta insolente del extranjero ha osado ya el sagrado suelo de la patria. Y eso es lo que se pretende. Y eso es lo que puedo hacer. ¡Gracias a todos! Gracias a todos. Gracias a todos. Y cuando hicimos la película, esta película fue hecha, José Vicente, a pedido del presidente Chávez. El día del estreno de Zamora, que tú me entrevistaste cuando decimos Zamora, de Zamora hicimos una serie de televisión de cinco horas y la película de dos horas y media. El día del estreno, que fue en el Teatro Teresa Carreño, el presidente Chávez se volvió donde estaba Luis Brito García, a su derecha, y le dijo, Luis Brito, ¿a usted le gustaría escribir un guión sobre la vida de Cipriano Castro? Luis Brito dijo, sí. Se volvió donde yo estaba, que yo estaba a su izquierda, y usted, Chalbó, ¿le gustaría dirigirla? Sí. Y ese día nació el proyecto de la planta insolente. El título se lo puso Luis Brito García, que tiene la ventaja de ser un gran historiador, aparte de ser un gran guionista. No todos los guionistas son historiadores. Y en este caso, el conjugo... En el caso de él, novelista y cuentista de todo. Y novelista de todo. Sí, yo lo admiro muchísimo y estoy muy contento de hacer sus guiones, de filmar sus guiones, y también llevé a escena Muñequita Linda, su obra de teatro, que es magnífica y la he montado dos veces. Ahora, en la etapa del proceso bolivariano, ¿cómo ves tú el tratamiento al tema de la cultura? Bueno, siempre hay que pedir... Lo que voy a decir es polémico. No, no. De antemano. Siempre hay que pedir más. Siempre tenemos que exigir más. Algunas cosas funcionan, otras no funcionan como deberían ser. Hay cosas que sí están funcionando y pueden mejorar. Todo siempre se puede mejorar. Pero evidentemente es superior a lo que había antes. ¿Se puede hacer esa distinción entre la cuarta y la quinta? Pero evidentemente es totalmente distinta. A favor de la actualidad. Es decir, lo que ha hecho... ¿Y por qué eso? Lo que ha hecho la cultura, ¿verdad? La revolución chavista no se había hecho antes en Venezuela. Por los temas que aborda. Por la participación de los intelectuales y culturales. No solo los temas que aborda, sino los lugares donde llega. La cultura no llegaba antes allí a esos lugares. ¿Verdad? Y entonces, eso es magnífico porque no es solamente... Bueno, la creación de la Villa del Cine, que también fue obra del presidente Chávez. Yo estaba con él. Él me invitó a inaugurar la Villa del Cine. La Villa del Cine hacía falta en Venezuela. Pero existía el CENAC. ¿Verdad? Hay algo muy importante. El CENAC fue creado por todos los cineastas de Venezuela de diferentes tendencias. En esa época nosotros nos unimos y creamos la NAC, Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Que son los directores, los directores de fotografía, los montadores y los guionistas. Y después creamos Cabeprol. Que éramos nosotros mismos productores de películas. De diferentes tendencias políticas. Nosotros nos unimos para luchar por el cine y logramos la creación del CENAC, del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Y después llega Chávez y funda la Villa del Cine. Todos, tanto la Villa del Cine como el CENAC, como todos los otros entes que existen cinematográficos, luchamos por la misma causa. No tenemos que celarnos unos de otros, luchar unos contra otros. Estamos luchando por el cine venezolano. Y el cine venezolano puede tener diferentes tendencias. Es mi manera democrática de ver las cosas. Pero hay logros. ¿Ah? Hay logros. Hay avances. Y hay avances. Hay avances, evidentemente. Hay algo maravilloso. Yo he estado en el interior del país, dando clases de cine en algunas partes. Enésima, por ejemplo, de Maturín, Escuela de Cine de S. Que es extraordinario. Salen jóvenes que están empezando a hacer cine y hacen cortos extraordinarios. Fui jurado, fui jurado en Barquisimeto, que hay un festival de cortos. Y nos costó dar los premios. No porque no hubiera películas buenas. Había tres que merecían el primer premio. Tuvimos que dar execuo. Dos películas se ganaron el primer premio. Y son hechas por jóvenes de la Escuela de Mérida, de Maracaibo, de Los Llanos. En Los Llanos hubo otro festival de cine que yo asistí. Y había tres películas, de trece películas que había llaneras, de jóvenes, muchachos llaneros que empiezan a hacer cine. Había tres extraordinarias. Está surgiendo una nueva generación, lo he dicho varias veces, que tiene el derecho y el deber de hacer mejor cine que el que nosotros hicimos. Porque ellos están recibiendo educación. Están recibiendo clases. Nosotros cuando empezamos no teníamos ni clases, ni que nos diera clases, ni educación, ni apoyo del Estado. Cuando nosotros empezamos a hacer cine, no había apoyo del Estado. Hicimos la quema de Judas, Cuando Quiero Llorar, No Lloro, junto con Mauricio Wallerstein, que vino de México a hacer una horrible telenovela que yo dirigía en Radio Caracas Televisión. Y la quisieron convertir en película. Y Mauricio se enamoró del país y se quedó treinta años a vivir aquí. Y él, cuando yo le pasé, Cuando Quiero Llorar, No Lloro, porque él me pedía que le pasara literatura venezolana, solamente conocía gallegos. Cuando le pasé, Cuando Quiero Llorar, No Lloro, él me dijo, yo quiero hacer una película aquí en Venezuela sobre eso. Y él consiguió que Pelimex, la distribuidora mexicana, le diera cincuenta mil dólares y le trajera a un actor mexicano. Y me pidió que yo hiciera la adaptación y que yo hablara con Miguel Otero. Yo iba a Macondo con frecuencia, era muy amigo de María Teresa y de Miguel. ¿Verdad? Y entonces, que yo le consiguiera los derechos. Y se los conseguí, pues, él firmó un contrato, lo presenté. Y la película fue un éxito. Nosotros nos asomábamos a los cines y habían colas en los cines. Qué bueno. Mauricio me dijo, ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer? Y yo escogí La Quema de Judas, que yo la había hecho en teatro, doscientas representaciones con un éxito enorme. Y Pelimex dio cincuenta mil dólares y me pidió que escogiera a un actor mexicano. Y yo escogí a Claudio Brooks, que era un actor que Buñuel había usado en varias de sus películas. E hicimos la película y fue un éxito taquiñero. Allí, por esas dos películas, el Estado venezolano decidió hacer, empezar a dar créditos. Uno tenía que ir a Maracay a pedir los créditos. Así surgió el cine venezolano. ¿Quién lo hizo surgir? Las películas que hicimos, pero el público. Porque el público se vio reflejado por primera vez. Su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de llorar, su manera de sentir. Y en los años setenta, hubo un año, que creo que fue el setenta y seis, que de las diez películas más taquilleras, cinco fueron venezolanas. Y allí, el Estado siguió dando créditos, como lo hace en efecto. Pero, ¿qué pasó? Nos empezaron a criticar. ¿Quién? Los distribuidores norteamericanos, dueños de la mayoría de las pantallas del mundo, no les interesa que haya cine, ni francés, ni italiano, ni en español, ni en brasileño, ni en suizo, ni en alemán. Todo tiene que ser en inglés. Y ellos mismos empezaron a atacar al cine venezolano, por los medios, diciendo que solamente se educaba de malandros y prostitutas. Como si el cine americano no hubiera empezado con James Stewart y aquellos gángster, Al Capone, ¿verdad? Toda esa, la mayoría de las películas también trataban esos temas. Además, toda la literatura está basada en ir en contra de la ley. Me dé a matar a sus hijos. Rascón y Nicón mata. Todo eso es parte de la literatura de los griegos hasta ahora. ¿Verdad? Violar la ley. Es un tema en la novela, en el cine. Bueno, y lograron entrar en alguna gente para que no fueran a ver cine venezolano. Y eso sigue existiendo. Esa lucha por hablar mal del cine venezolano y para que la gente no vaya a ver su propio cine. Bueno, maestro, actualmente, en este momento, la oposición dice que Venezuela está dirigida por un gobierno dictatorial. Es decir, que aquí en Venezuela hay una dictadura. Es el centro del ataque hoy en día de la oposición. ¿Cómo podemos compatibilizar semejante afirmación con las libertades públicas que hay? Con la libertad de expresión. Con la movilización, incluso, que raya en la violación de la ley de la Constitución de manifestantes todos los días. Un hombre tan agudo como tú, tan observador, ¿qué puede decir de esa antinomia, de esa contradicción? La caracterización por la oposición como un gobierno dictatorial que rige a Venezuela. Y, por otro lado, la amplia expresión de la libertad en Venezuela. Sí, ellos repiten una mentira mil veces y se convertirán en una verdad. Es lo que ellos usan. Lo que están haciendo ahorita en Venezuela es atroz. Ellos quieren hacer lo que hicieron en otras repúblicas del mundo, que es destruir e invadir. Y entonces están dispuestos a todo y nosotros tenemos que defendernos. ¿De qué manera? Culturalmente. Culturalmente. La cultura juega un papel muy importante. Ah, perdón. La cultura juega un papel muy importante. Tenemos que hacer una campaña, ¿verdad?, contra esos desmanes, contra esas mentiras. Aquí no existe ninguna dictadura. Maduro es un hombre democrático que ganó las elecciones y hay que esperar la fecha para volver a votar. Nadie está negando que se va a volver a votar. Todo ha sido de manera democrática, pero ellos están deformando la verdad, haciendo una campaña terrible, mundial, contra Venezuela. Hay muchos dólares detrás. Y entonces es terrible porque logran tener gente que cree que eso que están diciendo ellos es una verdad. Vamos a hacer una pausa. Y al regresar quiero que tratemos el tema precisamente de la planta insolente. ¿Cómo se produce esa película en este contexto extremadamente polarizado? Donde muchas veces los atributos de la creación, la belleza de una obra, pasan a un segundo plano. Por el simple hecho de que no pertenece al bando que cuestiona. Hablaremos del tema al regreso. Estás viendo José Vicente Hoy. ¿Qué pretenden ustedes, tú y Luis Brito, con esa película en este momento? Porque no basta con que Chávez en esa escena que tú señalaste, se dirigiera a Luis y a ti, tú como director y él como guionista. ¿Qué otra cosa impulsa? ¿El momento? El que le puso el título a su guión fue Luis Brito García. La planta insolente. ¿De dónde viene el título? De la frase famosa de Cipriano Castro. La planta insolente del extranjero ha osado hollar el sagrado suelo de la patria. Teníamos las naves de las grandes potencias frente a la guayra. Cinco acorazados, alemanes, ingleses, italianos, bombardean la guayra, bombardean Puerto Cabello, bombardean Maracaibo. Y esta proclama, toda Venezuela se inscribió para luchar por Venezuela. El primero que se inscribió, y eso sale en la película, fue José Gregorio Hernández. Y detrás estaba acechando la tenebrosa figura que también aparece mucho en la película de Juan Vicente Gómez. Claro. ¿Verdad? Luis Brito es un gran historiador y un gran guionista, porque sabe usar la historia, pero no solamente para dar una clase de historia, sino que la convierte él en su guión, y yo lo percibí, lo capté, en un realismo mágico. Hay poesía en su guión, hay humor. En ese guión está lleno de cosas humorísticas. Y para mí, la satisfacción de haber filmado esa película, con todas las dificultades que tuvo, porque tuvimos muchísimas dificultades. Empezamos a filmar en el 14, en el 15, y estamos en el 17, y ahora es cuando se estrena. ¿Verdad? Una de las grandes dificultades que tuvimos es que cuando filmamos una escena en el mar, que él se tiene que meter en el mar, Roberto Mola, el actor, que hace el papel de Cipriano Castro, le dio pulmonía. Y tuvimos que suspender la película tres meses. Se iba muriendo. Se salvó. Pero cuando se salvó, había enflaquecido mucho y no podíamos filmar, porque no tenía la misma constructura con la cual salía durante el resto de la película. Y tuvimos que esperar más tiempo. Así hubo muchísimas dificultades. También después, el año pasado, mandamos a hacer los efectos digitales en la sociedad post de Argentina. Aquí no hay quien haga ese trabajo. Yo tenía que escoger entre Brasil, China y otros países, y bueno, Argentina, la sociedad post que la dirige Nacho, es maravillosa. Él tenía que hacer los efectos digitales, uno de los cuales es hacerlos acorazados. Esa película no tenía presupuesto para tener acorazados reales de la época. Y ahora el cine digital permite, ¿verdad? No sé si tuviste la vida de Pee, que es con un tigre, y el tigre en la película es digital. Es decir, al niño que carga con el tigre, le ponía un cojín. Y ahora el cine digitalmente puede transformar ese cojín en un tigre. Porque tú no puedes dirigir un tigre, se come al niño y se come al director. Pero bueno, entonces todos esos efectos digitales que hicimos allá en Buenos Aires, tuvimos que esperar un año que salieran los dólares para pagarle a su trabajo. Y por eso se demoró más a estrenarlo. Pero parece una cosa maravillosa. ¿Quién haría que se demorara tanto el estreno? Porque coincide con este momento donde la planta del insolente quiere hoyar el sagrado suelo de la patria. Ahora, en un ambiente como el actual, que está copado por el odio, la negación a ultranza, no se reconoce nada de lado y lado. Esa película, en cierta forma, puede ser víctima de ese ambiente. Puede llegar al extremo lo más radical y de un sector a negarle todo valor artístico. Sí. Que lo tiene, tiene un valor artístico. Sí, sí lo tiene. Y ha sido reconocido hasta el momento. El 90% de la crítica está a favor de la película. Y los elogios de la crítica. ¿Verdad? Pero esto nos permite analizar los efectos perversos precisamente de la polarización. ¿Cómo la asumes tú? ¿Cómo? ¿Cómo asumes tú esa terrible realidad que es la polarización? Sí. Que llega, por ejemplo, a negarse, a negar a que políticos nieguen y sacerdotes nieguen la posibilidad de ir a una mesa de diálogo por la vez de una constitución. Sí. Bueno, ellos están haciendo todo lo posible porque el caos, ¿verdad? Porque la planta insolenta del extranjero pose el sagrado suelo de la patria otra vez. Las convenciones. Eso es lo que están haciendo. Y hay muchísimos dólares detrás. ¿Verdad? Y estamos en un momento muy peligroso porque quieren hasta provocar una guerra civil. pero no lo van a lograr. Es decir, el pueblo venezolano está consciente de lo que está pasando. A pesar de que mucha gente se pueda, pueda creer en esas mentiras que publican a través de los medios, de los diferentes medios, ¿verdad? La mayor parte de la gente sigue creyendo en la revolución bolivariana que tenemos que defender hasta el final. Es un momento peligroso difícil, ¿verdad? Pero tenemos que luchar hasta el final para salir de este grave trance que estamos viviendo. Se abre paso de una manera peligrosa como tú lo señalas. Una tendencia fascista. Y no es por utilizar una descalificación banal. un uso abusivo del término. Sino porque hay una realidad. Una realidad. Hay una iconografía fascista que pretende introducirse en el país marchas, conceptos, llamados al odio, agredir a la familia del dirigente del chavismo, a perseguir incluso en el exterior a personas y a los hijos y a las esposas de muchos dirigentes. Un hombre que siempre ha luchado por la libertad a través de la creación como tú. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, mi posición es muy clara. Mi posición es primero la paz, pero defendernos es lo más importante. Si podemos defendernos con la paz, ellos quieren que vayamos a la guerra. Ellos están haciendo todo eso para que vayamos a la guerra y hay que evitar ir a la guerra. Lo que está haciendo Maduro me parece muy acertado y lo felicito ampliamente porque estamos luchando contra este monstruo porque es un monstruo pero respetando esa paz que es muy necesaria en el país. Tenemos que seguir ese camino porque si no podemos caer en una guerra civil que sería desastroso para todos. La manera de evitar la guerra civil es decir que los venezolanos nos matemos es a través del diálogo. No hay otra respuesta, hay manera de verla. Pero es inquietante que la conferencia episcopal venezolana por ejemplo se niegue a conversar sobre el tema constituyente y sobre otros temas. Eso que está ocurriendo no solamente con ese organismo sino con otros indica indica que hay un sentimiento muy arraigado de desprecio por la libertad por la democracia y de una posición irreverente con los valores fundamentales de una sociedad democrática. ¿Qué consejo puedes dar tú para que en Venezuela el diálogo se consolide? Se abre la posibilidad del diálogo y se consolide el diálogo. El consejo es luchar hasta el final por conseguir ese diálogo. ¿Verdad? No ir a la pelea física a la fuerza de ninguna manera. ¿Verdad? Es un momento muy difícil yo este no tengo una solución que te diga realmente yo tengo una solución que se me ocurra esta esta que estamos viviendo tal como se está viviendo ¿Verdad? Y continuar en ese camino continuar en ese camino de luchar por la paz decir la verdad siempre ¿Verdad? Y tenemos vemos los mitines los mitines del chavismo son enormes la cantidad de gente que sigue las ideas de Chávez sigue siendo la mayoría del país eso es evidente si no no ocurriera todo esto que está ocurriendo porque ellos saben que si vamos a las elecciones nosotros las vamos a ganar y ese es el gran problema que ellos no quieren que vayamos a las elecciones hay un sector de la población o de dirigente mejor dicho para involucrar al pueblo en esto que frente al diálogo tiene una posición totalmente hostil y de desprecio ¿te acuerdas de aquel nazi concretamente Gering que decía que cuando él escuchaba la palabra cultura le provocaba sacar la pistola sacaba el revólver sí así es bueno aquí hay gente que le provocaba sacar la pistola cuando se habla de diálogo y cuando se habla de cultura también también sí así es no no es preocupante eso sí pero muy preocupante pero yo pienso que estamos en el camino correcto yo pienso que esto de la constituyente ¿verdad? que ha sido muy atacada es un posible camino para la solución de las cosas sí porque crea un escenario crea un escenario para el diálogo precisamente exacto porque el escenario en que se debatía el diálogo hasta ahora estaba enfermo exacto no había posibilidad sí entonces este escenario por eso ellos lo atacan tanto porque no quieren que haya la constituyente porque es un camino que puede solucionar las cosas y ellos no quieren que haya solución ¿hacia dónde vamos Román? bueno yo yo soy muy optimista siempre vamos al triunfo ¿cómo salimos de este laberinto? bueno luchando siempre hay que luchar no me refiero con armas sino con inteligencia con amor con sabiduría luchar un escritor argentino marechal decía que el laberinto se sale por arriba sí por arriba el entendimiento quizás mira hay una frase de Chaplin que tengo entendido que te gusta mucho a ti nunca he sabido lo suficiente para dejar de ser un aficionado ah sí y es verdad yo admiro muchísimo esa frase de Chaplin porque Chaplin era tan genial que él hacía que él hacía obras de arte taquilleras él hizo muchísimo dinero con ese cine que hacía y es maravilloso porque era arte es arte y la gente iba en masa e hizo muchísimo muchísimo dinero con sus propias películas él por ejemplo es famoso que Chaplin en luces de la ciudad él había escrito un final y cuando lo fue a filmar dijo no me gusta este final váyanse a su casa y yo los llamo mientras escribo otro final y duró cuatro meses cuatro meses donde todo el mundo estaba cobrando pero él ganaba tanto dinero que podía permitirse eso y podía permitirse un genio de su talla decir esta frase que yo tanto admiro uno no vive lo suficiente para dejar de ser un aficionado si tú crees que llegaste y estás subiendo escalones pues te vas a caer al vacío en el próximo escalón que subas si eres un aficionado puedes ir subiendo y subiendo y subiendo cada vez más alto Chaplin era un genio es un genio porque no ha muerto y tú eres un aparte de ser un genio no asúmelo con modestia eres un optimista yo soy optimista esto es muy importante en esta hora si es muy importante y siempre he sido optimista yo veo eso el medio vaso y digo está medio lleno no digo está medio vacío medio lleno las cosas son como uno las mira y como uno las quiere pero así y es la mejor manera de luchar teniendo optimismo de que vas a ganar y de que tú tienes la razón y también no caer en los errores que comete la oposición odiar cuando tú odias te estás corrompiendo tú mismo cuando tú sientes odio en cierto sentido te estás odiando a ti mismo porque estás agarrando el odio como una flor que crece dentro de ti y entonces no me gusta odiar a nadie ni siquiera al enemigo y soy capaz de perdonar a un enemigo que me va a matar soy capaz de hacerlo sé que pero es porque lo siento de verdad no he fingido siempre he sido así la naturaleza y mi madre mi abuela y mi bisabuela que me criaron me crearon así y yo aprendí de estas tres mujeres maravillosas andinas que vinieron a conquistar Caracas mi abuela vendiendo estampillas en el correo de Carmelitas mamarera bibliotecaria al ministerio de sanidad me mandaron a los mejores colegios al experimental Venezuela después al Fermín Tolo donde conocí a Alberto de Paz y Mateos de teatro que para mí significó tuve una suerte enorme todos aquellos españoles que huían de Franco y que eran de izquierda tenían librerías muchos de ellos en Caracas y Alberto me llevaba y lo que me había enseñado mi abuela a leer estos me decían mira acaba de salir este libro de Mian de Germán Hess cómprelo y yo lo compraba le pedí a mi abuela para comprarlo yo no tenía plata iba al correo y le decía ay dame cinco libros iba y compraba en la librería el libro entonces yo estoy lleno de todo ese amor con que fui criado y lleno de amor por la gente porque cuando nosotros llegamos a Caracas yo viví primero en una pensión cerca del nuevo circo ya no existen esas calles esas callecitas típicas caraqueñas españolas en la pensión había una señora que no se me olvida su nombre Berta Ballarino ya debe haber muerto porque yo era un niño y ella recibía los viernes unas novelas que vendían por entregas tú pagabas un real y te llevaban un capítulo cada viernes de la panadera o la hija de la panadera y entonces como ella era ciega me ponía a que yo se las leyera bueno yo sé que todo esto son cosas mías personales pero yo las convierto en una cosa pública porque eso me enseñó a mí a amar a la gente humilde ¿entiendes? otra cosa que me marcó muchísimo fue mi prisión durante la dictadura de Pérez Jiménez me mandaron allí y estuve muchos meses y allí adquirí una conciencia social que yo no tenía las torturas que yo vi y tuve la suerte de que un edecán de Pérez Jiménez era un salvo que yo no conocía y él fue y habló con Pedro Estrada y le dijo allá hay un muchacho que se llama Román que es primo mío si ustedes lo torturan nos vamos a ver las caras porque resulta que los militares y la seguridad nacional no eran buenos amigos se peleaban por presupuestos y entonces acuérdate que cuando cayó la seguridad nacional yo estaba allí preso íbamos a salir los militares rodearon la seguridad nacional y los de la seguridad nacional arriba se dispararon y los primeros que salieron delante de mí cayeron muertos por el intercambio entonces todo eso y perdónenme que hable de mí pero pienso que es es importante conocer esto porque todavía me emociona cuando salí a las calles y vi la gente yo era muy joven la emoción fue enorme la emoción colectiva siempre pensado colectivamente muy grato Juan encantado lamentablemente el tiempo la televisión está limitada pero pudiéramos pasar mucho tiempo hablando claro muchísimas gracias por haberme invitado admiro muchísimo tu labor en Venezuela te queremos muchísimo te apreciamos te admiramos son recíproco mucha suerte gracias gracias encantada una pausa y al regresar los confidenciales estás viendo José Vicente hoy y ahora los confidenciales entre los analistas políticos del país se consideran las razones por las que parte de la mesa de la unidad democrática MUD y de la conferencia episcopal venezolana no aceptaron la invitación a dialogar formulada por el presidente Nicolás Maduro sobre el tema de la constituyente el tema fue debatido en el seno de la MUD y se expresaron a través de tres posiciones a la recalcitrante para no aceptar que fue expuesta por voluntad popular el partido Leopoldo López secundada por un sector de primera justicia B la de acción democrática con apoyo en otro sector de primera justicia y C la de participar con reservas y aclaratorias concretas de un nuevo tiempo el partido de Manuel Rosales en solitario ha estado jugando Julio Borges quien oscila entre las posiciones antes descritas pero conservando su posición personal de tomar decisiones en cada caso para la conferencia episcopal venezolana ha sido complicado adoptar la decisión de rechazar la invitación de la comisión presidencial constituyente que preside Elia Jawa por una parte fue debatida la situación desde una posición inconfortable la actitud del Papa Francisco de apoyo al diálogo en Venezuela definido en términos de tender puentes y la actitud de un considerable número de sacerdotes parroquiales a favor de aceptar la invitación en razón al papel dialogante que debe tener la iglesia católica en las circunstancias que vive Venezuela y en abierta discrepancia con la línea de los obispos y los dos cardenales Porras y Urosa Los obstáculos que la comisión constituyente ha encontrado en la MUD y en la conferencia episcopal venezolana para atender la invitación que le fuera formulada no se han dado con otros organismos e instituciones tanto públicas como privadas sindicatos organizaciones campesinas y de pescadores discapacitados empresarios de distintos ramos intelectuales comunicadores sociales organizaciones femeninas autoridades universitarias gremios organismos comunales representantes de diversas religiones han aceptado y concurrido de inmediato y manifestado su voluntad de trabajar activamente para la convocatoria de una asamblea nacional constituyente a confesión de parte relevo de prueba un importante jefe militar norteamericano actualmente asesor de seguridad del presidente Donald Trump el general John Kelly declaró recientemente que los Estados Unidos provoca el flujo de droga por el elevado consumo que existe en el país su razonamiento es contundente si aumenta el consumo en los Estados Unidos aumenta el flujo y viceversa solo que hasta ahora los gobiernos norteamericanos no reconocían esa realidad lo hará en la práctica aplicando severas medidas de control el actual gobierno de Trump amanecerá y veremos confidencial al cierre monitor país interlace confidencial reporte especial ficha técnica universo en estudio personas naturales de sexo maculino y femenino mayores de 18 años de estratos socioeconómicos ABCDE habitantes de las localidades en el estudio tamaño de la muestra 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 17 de abril óigase bien al 3 de mayo 2017 resultados por quien votaría en unas primarias de la oposición se anuncian elecciones primarias para elegir el candidato presidencial de la oposición por quien votaría usted entre Leopoldo López Enrique Caprides Henry Falcón Lorenzo Mendoza o Henry Ramos Ayub Lorenzo Mendoza 20% Leopoldo López 16% Henry Falcón 15% Enrique Caprides 6% Henry Ramos Ayub 4% Ninguno de ellos 36% No sabe no responde 3% Hasta aquí el programa de hoy Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televeño FF A FF A A FF A A A Gracias por ver el video.